Te metas tu pinche balazo y yo que voy a hacer que... Pero más de puro maldito. Ya los traba en el pinche costal en el lomo. ¿No te las quito? No. Llévatelo. Pero para la próxima mejor pídeme lo que se llama. A veces mejor. Sí. Pero bien maldito. Yo pienso que la gente entiende mal. Dámelo celáctilo. Córtalo. Pero nunca le dio la queja a mi jefe. No, es que a veces tú como andas en la juventud y te vale madre. Te vale madre. Y sabes que... Y mándanos más pendejos. Mándanos más pendejos. Ahí va. Pues sí, es lo que pasa. Una vez andábamos en las pinche guayabas. En el pinche guayabo. Cuando vi a Toña así. Ya ves que está el valladote. Y había dos guayabos allí. Enfrente. Donde vi. Pues veía pues Toña así. Ahí cuando entra el agua. De correa el arroyito. Me acuerdo que andaba Juan Luis. Andaba Juan Luis. Una vez se ven todos los pinches balazos allí. Andaba con su bonza. Andábamos como que yo era el más morro. Puedo de tosa. Pinche en el guayabo. ¿Quiere tomar uno o algo? Para llevar la taza? Cortando las guayabas. ¿Y por qué? No, pues que viene Rubén. Ahí viene Rubén con el chicote. Y tal, le chicoteaba. Y era como era lo más. Pues cargaba perro y se cargaba chicote. Todo lo pedía. Como ellos eran los más grandes ya. No se bajaron y corrieron. Hombre, yo que me dejo caer desde arriba. Que caigo en el vallado. Hasta aquí me atargué del lodo. Y traigo unos guaraches nuevos. De esos. Ahí se quedaron. Yo buscando los putos guaraches. Que me llega el señor. Con el puto chicotote. Que le quise su cabrón de buscándome. No, no me pegó. Pero. ¡Eh! Ah! Que los guaraches. Fíjate que hasta a mediodó se acabó el guarache. No, entonces no era malo. No, no, no. Los entramos con el pin y sus guaraches. Hasta aquí me he puesto. Que uno se entraba y hacía desmadre. No, pero ¿quién? Estaba el vallado allí. ¿De quién? ¿Qué entiende? No, entonces no era malo. ¡El señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!